A comienzos de la década del 80, John Carpenter fue contratado para hacer una nueva versión del Enigma del Otro Mundo, película del año 1951, dirigida por Christian Nevey y Howard Hawks. Esta última iba acerca de un grupo de la Fuerza Aérea Norteamericana que se veía atacado por un organismo inteligente en el Polo Norte. Debido a que Carpenter consideraba que la película de 1951 era demasiado perfecta como para ser mejorada, decidió tomar un camino distinto y optó por readaptar la clásica novela corta de John Campbell Jr. titulada ¿Quién anda ahí? del año 1938. De esta manera, pudo respetar el trabajo de su referente máximo, así como también logró llevar a cabo una de las películas más terroríficas que el cine nos ha entregado. Con la compañía de Ramiro García Bogleano, dialogaremos sobre la cosa, en este quinto episodio de California Secreta. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a California Secreta. Quiero empezar agradeciendo a Vinos de Barricas con sucursales en Recoleta, Belgrano, Iguazú, Larrecova, Galerías Pacífico, Palermo, Palermo Hollywood, Puerto Madero y Puerto Madero Sur, que nos da este vino que disfrutamos en California Secreta, siendo las 23 horas, 23 y monedas, voy a decirlo exactamente, porque algún mal pesado puede pensar. 11, 11, 11, 11. 11 y 11 de la noche de Halloween. Para hablar de esta película de John Carpenter del año 1982, tengo a Ramiro García Bogleano conmigo. ¿Cómo estás, Rami? ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad, muy feliz de estar comentando esta peli, que tiene que ver mucho con mi adolescencia. Es una película que, curiosamente, es mejor o más fiel al libro, la remake, como mencionábamos, que la original. Sí, yo no recuerdo realmente cuál vi primero. A mí la original me impactó un montón. Eran de esas películas. Si no la vimos en el ciclo de Narciso Bañanserrador, era por ahí, pero es una peli de esas primeras, como del temor de los ovnis y de los extraterrestres, es como de los 50, pero lo que es la cosa, el remake, es totalmente superador. Yo nunca leí la novela, pero... Corta, una novela corta, que uno extraña que no le hayan puesto la película ¿Quién anda ahí? Who Goes There es un titulazo que no utilizaron nunca. Recordamos también que en 1978, en Halloween, aparece, en la película de Halloween que deciden ver los niños, ¿no? ¿Te acordás? Eso es. Aparece ahí la cosa. El agregado que va a tener ese título que se remakea, esa secuencia de créditos, con el fuego azul atravesando el hielo, es que va a decir John Carpenter's The Thing. Esa es la diferencia, ¿no? Contaba Rob Boutin un montón de anécdotas del rodaje. Fue un rodaje muy, muy complicado, tipo Fiscarraldo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que después de eso, bueno, no, después de los 80, Carpenter se cansó un poquito de hacer tanto esfuerzo con los rodajes, ¿no? Como que progresivamente fue diciendo, y creo que ese es famosamente por él, consideró el más duro, a pesar de que él considera que es la mejor película. Decías el tema del título, nada, está ahí en uno de los extras de esto, que lo hicieron de una manera totalmente analógica. Esos títulos que se van quemando eran simplemente los títulos recortados frente a una pecera, y lo que hicieron, le pusieron detrás un papel como de bolsa de basura, y la quemaron. Y es impactante. Hay algo increíble que es una de las películas más celebradas de John Carpenter al día de hoy. Es uno de sus grandes fracasos en el momento de su estreno. Bueno, nunca había tenido un presupuesto tan grande, y es una película que básicamente chocó a la Ferrari, porque el mismo año se estrenó ET, y la gente parecía que quería ver al extraterrestre bueno, y no saber malas noticias del espacio exterior. Bueno, es que fueron dos fracasadas, hoy lo estaba repasando, dos grandes fracasadas al lado de ET, y que se estrenaron a la vez, es esta y Black Runner. Increíble. Dos películas seminales al día de hoy, y que todo el mundo dice, mi gran referencia, me cambió la vida. Sí. Para empezar a transitar el camino de la cosa, en el podio Carpenter, hoy, en el top 3, ¿entra la cosa en tu podio? ¿Dónde está ubicada? Sin duda. Yo creo que es número uno, sin duda. Ah, hoy es número uno. Yo no pongo Halloween. O sea, yo no soy... A mí mi Halloween me gusta mucho, pero no la considero mi top Carpenter. Sería esta, seguramente Asalto al precinto 13, que yo la adoro totalmente, y no sé si sería Escape de Nueva York, o El príncipe de las tinieblas. Ese es mi top 3. El príncipe de las tinieblas es muy, muy, muy reconocido también este último tiempo. Está Alice Cooper, ¿no? Ahí aparece Alice Cooper en un pequeño personaje. ¿Es la película quinta esencial de Carpenter? ¿La cosa tiene todo lo que define a John Carpenter? ¿Hay algún elemento que crees que falta? La visión del mundo está clarísimo, ¿no? El tema de la desconfianza hacia el otro y esas pequeñas conexiones en los momentos extremos, digamos que ya estaba, por ejemplo, en Asalto al precinto 13, el grupo de tipos medio alienados que están lejos, ¿no? En el espacio, en el caso de Dark Star y aquí, digamos, y esa visión del mundo, en plan, bueno, vamos a acompañar nuestra autodestrucción. Esa cosa que está tanto en Escape de Nueva York como en Escape de Los Ángeles, ¿no? Que Los Ángeles tiene también un final que a mí me encanta. Digo, no llega al nivel del de la cosa, pero el Escape de Los Ángeles es cuando decide apagar el mundo, ¿no? Detiene el movimiento de la industria armamentística de Estados Unidos. Yo tengo una teoría respecto del final, que es un final muy triste o un final incompleto. Para mí ya la cosa no está en ninguno de los dos. Para mí ganó la paranoia. Lo que quiero creer es que cuando queda MacReady y el negro ya no hay peligro alguno, sin embargo no pueden avanzar. O sea, me parece quizá el final más poético posible. Si vos me decís, bueno, lo tiene uno, lo tiene el otro. Yo creo que no lo tiene ninguno y que ese es el problema, ¿no? A esa altura. Sí, yo también estuve pensando en el tema del final, que viste que hay mil análisis del final intentando dar la aposta realmente de si Childs es o... Y yo creo, la verdad, llegué a una conclusión hoy que es un pequeño detalle que demuestra que es una película de esas que para mí son las realmente buenas, que las vuelves a ver y sigues como pelándole cosas, ¿no? Pelando una capa. Yo interpreto hoy, después de haber vuelto a revisar la película, que la prueba de que es humano es cuando bebe el alcohol, de cuando bebe el JB. Si te das cuenta en la película, está Carl Russell ahí como perdido, estoy solo acá, aparece el otro por atrás, la desconfianza y todo esto, tiene la botella, él iba a estar tomando hasta morir, ¿no? A morir congelado. Sí, claro. Viene el otro, ¿quién de los dos será una réplica? Tú serás una réplica, no sé, vamos a quedarnos a esperar. Y el momento en el que arranca de vuelta el leitmotiv de Morricone es cuando finalmente toma el trago Childs y ahí sonríe, se ríe sonoramente Carl Russell y se relaja. Porque, ¿viste la imagen inicial? Que a mí siempre me pareció un chiste que encaja bien, pero es un chiste que podría estar en otro código, que es presentamos al personaje Carl Russell y está jugando al ajedrez y ¿qué hace? Le tira el alcohol a la máquina. Y luego con esas mismas botellas, él las va a utilizar de cóctel molotov para abrazar a los... Entonces, si son una imitación de un organismo humano, pero no es un organismo humano, ¿puede ingerir alcohol algo que es abrasivo sin reaccionar? Digo, hemos visto antes también en la película el tema de la reacción... Al fuego. Al fuego. Al calor. Al calor. Entonces, me parece realmente que el código de Carpenter, que es lo que nunca ha confesado, es que al ingerir ese alcohol está demostrando que no es un... Él dice que sabe el final. Yo vi entrevistas recientes donde le preguntan por el final y dicen que él lo sabe. Él dice que lo sabe y me da la sensación que por lo que juega el alcohol en la película, el calor, el alcohol, esa primera manera de enfrentarse a su adversario con el alcohol, pienso que ese es un poco como el chiste interno. Pero no está explicitado, pero para mí va por ahí. Hay un director de fotografía que acompaña el primer tramo de Carpenter, no en todas sus películas, pero en varias. En Halloween, en La Niebla, en esta película. Director de fotografía de Volver al Futuro, director de fotografía de Roger Rabbit, director de fotografía de Jurassic Park, Dean Candy. ¿Crees que hay... No estoy hablando de la fotografía en tanto el film looking de la película, el look, sino la puesta. Lo que pasa es que está Carpenter, ¿no? Pero ¿crees que podemos establecer algo juntando este puñado de películas y atribuérselo un poquitito al tío Dean Candy? ¿O que es muy, muy distinto lo que pasa en cada una de ellas? Yo creo que es muy distinto, pero es interesante porque, dije, Carpenter es un tipo más como de premisas acotadas y de espacios acotados. Incluso Escape from New York, ¿no? Aún se ve como una película que tiene una escala gigante. Tanto en interiores que en exteriores, seguro. Vi unos planos, volviendo a ver algunos planos aquí, dije, bueno, todo esto de la panorámica esta sobre lo que es la gran excavación ahí y un par de momentos más. Dije, bueno, eso es como de una escala gigante que ya manejaba estupendamente Spielberg, pero que Carpenter es interesante fue siempre como adversario de varios y yo creo que fue adversario de Spielberg y no le interesa tanto ese aspecto, pero es interesante ver el director de foto compartido. Bueno, a mí me parece, vos mencionabas esa escena, que yo me acuerdo, es un mate painting que está amparado Macrédic con otros dos, creo, viendo el hueco, el cráter que ha dejado la nave. En la película de Christian Nivy, ese momento es uno de los mejores de la película, que es cuando para ver la medida del ovni separan los soldados, ¿te acordás? Sí. Que, digamos, generando la circunferencia es uno de los momentos más, de vuelo visual más grande que tiene la película original. Entonces es curioso como acá simplemente se limita a algo más parecido al western, que, bueno, siempre es un género caro a Carpenter, que a esa hermosa secuencia que podría haber remakeado tranquilamente, nadie hubiera puesto el grito en el cielo. Por otra parte, el vínculo de Carpenter con Howard Hawks, que ya estaba dado en esa remake no oficial de Río Bravo, que es Asato del Precinto 13, donde hay, bueno, el vínculo entre Napoleón y el otro personaje es básicamente el mismo que tienen John Wayne con D. Martin, bueno, y tal, ¿no? Todo lo que pasa, o sea, se decía que sería esta vez una remake oficial de lo que había pasado con Howard Hawks en la primera película. Y otra cosa increíble es, si vos me preguntás el plano quinta esencial de Carpenter, para mí es siempre un pasillo solo, vacío, y una cámara que va, y un traveling que va in, en ese pasillo vacío, ¿no? Como una especie de deseo de espacio liminal, o de transitarlo, o de ver qué puede llegar a pasar. Me acuerdo, vos la mencionabas, Príncipe de las Tinieblas, y una de las escenas más terribles tiene que ver con eso, con la aparición de esas monjas, ¿no? Final de un pasillo, un corredor, que es de día, incluso, digamos, cómo maneja eso, el espacio liminal, lo que está fuera de contexto, y la relación de los objetos. Entonces me parece que en Halloween, en la niebla, en la niebla, siempre lo mencionamos, pero uno podría hacer un clip perfecto de maridaje entre esa secuencia en el supermercado apagado, la estación de servicio, a mí me vuelve loco el surtidor que se cae al piso en la niebla, y empieza a salir la nafta, y el sonido de la nafta saliendo, y cómo va contando dinero el expendedor, ¿no? ¿Cómo se llama? El surtidor. Y las botellas temblando adentro del supermercado, digamos, el supermercado vacío, y las latas que se caen, que se abren, los juguetes que se activan, todo eso me parece que tiene muchísimo que ver con los espacios, el perro, el perro caminando por el pasillo, una de las escenas más terribles de esta película, justamente por la altura de cámara y el tiempo que se toma, ¿no? El pasillo y terminar con el tema de la sombra. Yo revisándola ahora, hay algo que digo, esta película está súper aceitada, está súper ajustada en posproducción, digamos, en edición. Es una precisión. Para mí esas son las cosas en las que yo identifico ese estilo del mejor carpenter, que es como no le sobra nada. Si viste, para mí el guión está totalmente metido a mano, yo nunca supe bien quién era Bill Lancaster, el supuesto guionista de la película. Creo que es un seudónimo de Carpenter. Es que es lo interesante porque si tú miras, tiene un crédito más, tiene de Bad News Bears y nada más. Entonces es muy raro que un tipo solamente haya escrito dos guiones y este están... John T. Chance es el seudónimo de Carpenter que lo utiliza varias veces, que es el nombre del personaje de John Wayne en Río Bravo. Ahí va. John T. Chance, ese es Carpenter cuando aparece mencionado en un crédito, que creo que a veces es de montajista o de guionista creo en alguna película. Pero me decías eso de la precisión de esos movimientos, me hablabas del traveling, pero esa cosa de decir todo el principio está construido en gran parte con planos fijos y no mueve la cámara cuando no le es más que absolutamente imprescindible. No te quiere definir un espacio o definir las reacciones de los personajes. Ahí se toma y hace una panorámica. Pero en general, si tú miras el principio, son como planos fijos, incluso a los que vuelve. Es decir, tiene una cosa como el perro y lo ubican acá. Y, por ejemplo, cuando el perro comienza a ser una amenaza de cara al espectador, está, pero no está enfatizado, está el plano. Él no te hace el plano del perro amenazante. ¿Se entiende? Tiene esa especie de precisión y eso es bueno. O sea, dices, ese delicado movimiento siguiendo al perro hasta que va a la esquina, vemos una sombra, son como recursos tan nobles, como dirías tú, tan esenciales y funcionan de una manera como de relojería total. Pero a mí lo que me encanta es como los diálogos están planteados casi como haikus. Y hoy leí que lo que pasa es que hay una versión televisiva, una versión que fue solamente para la emisión de la tele, en la que incluye toda la presentación de los personajes. Que esta película tiene eso de impactante. Hablamos como de las máximas del cine, del guión. No, es que los personajes tienen que ser muy identificables, tienen que saberse cuál es su... Yo no sé cuál es el conflicto de ninguno de estos personajes, no lo sé. Simplemente son como unos noentes en ese lugar. No conozco su background, no sé cómo se relacionan entre ellos, pero aún así la película funciona mejor por sacarles eso. Otro tema que era muy interesante y que se había señalado en algunas críticas era que casi a drede uno nunca puede memorizar el nombre de los personajes. Salvo Maccredi, digamos, es como si hubiera un juego entre que no los tengas muy identificados, entre que tampoco sean particularmente destacados unos de los otros, o que no estén tan caracterizados, que haya una especie de idea anónima, quizá, incluso. Es muy monocromática por el setting, por el lugar donde transcurre la película, muy despersonalizada por tantos vestidos como de uniforme, una ropa que no los distingue particularmente, a diferencia de, poniendo un ejemplo en contraposición, Alien. La tripulación de Alien es puro... O sea, hay una preocupación de Ridley Scott en cada una de estas personas te tiene que importar, cada muerte va a contar, tenemos que caracterizar al personaje de John Hart, al personaje de Harry Dean Staten, al personaje de Veronica Carrite, o sea, todos tienen que tener una particularidad. Acá no, acá parece que es lo contrario, que es como son gente que trabaja en esta estación del Polo Norte, digo, no hay ningún tipo de otra cosa que importe. Son como muertos en vida, como dirías tú. A mí me llamó mucho la atención porque, primero, el Deliver, como dicen los textos, es súper apagado. Es más, como de una película de David Lynch, como actúan prácticamente todos. Sub actuando, casi como una poca... Sí. Y luego hay una cuestión que está reforzada, digamos, por el lugar y todo esto, pero está enfatizado con el maquillaje, es que están todos como absolutamente pálidos, son como muertos en vida prácticamente todos. Sí, claro, claro. Entonces hay como una decisión muy deliberada y dice si encima había cierta explicación de la dinámica entre los personajes y se decidió eliminar. Es una película de sustracción totalmente porque me llama la atención que es ese Bill Lancaster que es un guionista fantasma que no sabemos si en el fondo es una réplica de The Carpenter y también el tema de la música. Si hablamos de sustraer... Morricone hace una banda de sonido que es... De Carpenter. De Carpenter, claro. Es muy curioso que la música de Morricone... No tenga nada de Morricone. Lo increíble es que el tema reutilizado en Hateful Eight es el tema que abre la película... No, ese es el original. El que está en Hateful Eight no suena, creo, ¿no? En la peli. No, el que Tarantino tomó el descarte... No, no está en The Thing, es un descarte que toma a Tarantino y lo pone en Hateful Eight. Pero no es el tema que abre Hateful Eight, ese es el tema que ganó el Oscar, ese es el original, creo. Hay una reutilización de alguna música descartada de The Thing que fue utilizada ahí, porque también la película es como una especie de homenaje, pero lo que pensaba hablando de eso, de la humanización y deshumanización, es que a partir de que la amenaza cobra fuerza, ellos empiezan una especie de tránsito humanizante. O sea, pasa algo muy similar a lo que ocurre en Plata de los Simios, donde Charlton Heston es este ni lista que odia a la raza humana y se transforma en el último hombre vivo que tiene que casi hacer un statement y una salvación de la raza humana. Estamos hablando del año 68, mayo francés, revueltas en todos lados, Vietnam, y de repente esta película de, bueno, astronauta, no te importa no volver a la Tierra, no te importa dejar a tu familia atrás, no, no me importa nada. Cae en un planeta donde está sometido por un montón de simios y él tiene que ser la voz de la cordura, la conciencia. En The Thing, cuando la amenaza cobra fuerza, estos tipos lloran, gritan, les importa estar vivos, algo que parecía antes ser casi una cosa, como que la vida no tenía mucho sentido, habían perdido toda motivación. O sea, que están más vivos cuando van... Nunca estás tan vivo como cuando estás al borde de la muerte, decía el póster de Muertos al llegar. Bueno, eso entonces es como lo que dices tú, puro carpenter, tanto Asalto al precinto 13 como, bueno, de peor manera en Ghost of Mars, por ejemplo, ¿no? Pero eso es así. Pero incluso esa idea de la empatía, como de que los personajes ganan empatía y ganan vida, digamos, volveríamos a la idea del final. Comparten el alcohol, o sea que hay una especie de vínculo humano, como podría haber con Napoleón, ¿no? Que al final son los dos opuestos que terminan teniendo un vínculo, ¿no? No, no, es los vaqueros montando hasta la... Digamos, yendo al amanecer o al atardecer, pasa tanto en Asalto al precinto como en esta película, termina la aventura, pero no terminó, el mal no se radica nunca. Algo que me llama también la atención, vos hablabas de la puesta en escena, están las plantas, el story y demás. Esto fue hecho en un decorado diseñado, que no es muy grande, no es muy grande, es como el pasillo de Alien, digamos, más grande, pero un decorado estructural. Los exteriores se hicieron evidentemente en la nieve, fue complicadísimo para todo el mundo, pero lo que vemos de interiores está hecho en un decorado especialmente armado, donde la puesta es de una precisión increíble, no es tanto espacio, no son tantos espacios, están muy bien reutilizados. Me parece que el gran cortometraje dentro de la película es el test de la sangre. Uno podría pasar en una escuela de cine, solamente esa secuencia, ¿no? Totalmente, totalmente. Dice que supuestamente, este Bill Lancaster, que supuestamente hay que creer que existe, es el que ha hecho el draft este, y se supone que esa es la escena que lo termina de motivar a Carpenter, que quiero realizar esta escena. Carpenter no quería ser la película. Carpenter es eso, no se ha dicho en la introducción, por el respeto que le tenía a la versión de Hawks, o de Naivy, o lo que queramos, no le daba cosa, no quería faltarle el respeto, pero parece ser como que se motivó con esa escena. Y esa escena que hemos visto replicada también de manera bastante interesante en The Faculty. Sí, excelente. Con las lapiceras. Sí. Las lapiceras con Josh Harnett. Sí. Bill Lancaster no fue un seudónimo de Carpenter, dicen desde el control, fue guionista del primer borrador de Firestarter. Ah, de Firestarter. De Firestarter. Mira tú, amo Firestarter, pero no porque sea gran película, pero amo icónicamente. Un poco del contexto en el cual aparece The Thing, y un poco de lo que era The Thing cuando uno la alquilaba en el videoclub. Esto es raro porque afortunadamente mucha gente que nos está viendo que tiene menos de 30 años, o tiene menos de 35 años, no entiende que el enigma de otro mundo, tal el título que tenía en los VHS de los videoclubes argentinos, es una película que bien no se entendía de qué iba, no era ninguna obra canonizada, no pertenecía a ningún maestro del cine. Yo sé que es raro decirlo hoy porque Carpenter es la figura que es. Carpenter no era ningún genio en los 80, para nadie. Y si era para alguien, lo era para unos críticos franceses, o para alguien inteligente de la Mad Movies, o para un pequeño grupo, pero no se decía Carpenter en los circuitos, y ni que hablar del circuito cerrado de la cinefilia. Estaba excomulgado totalmente. Tuvo que venir una generación a realizar un ajuste de cuenta, y estamos hablando de un ajuste de cuenta que empieza a hacerse en los 90. O sea, la primera película que tengo conciencia de haber ido al cine a ver de Carpenter con Carpenter convertido en genio fue Vampiros. No antes. O sea, me parece que pasa en los primeros 90, esa canonización pública. Yo tengo en mi favor las revistas de cine, digamos, de mi padre, y yo me acuerdo que ya tenía la noción de que era un tipo importante, y que hacía películas que me intrigaba mucho ver. Ah, y también los programas de los cines de programa triple, en los que estaban siempre dando las primeras, La Niebla y compañía. Yo siempre tuve como conciencia de él, pero es extraño. Si uno mira en retrospectiva su carrera, dices, es un tipo que estuvo siempre esforzándose por encontrar un lugar que no se le daba. Porque dices, esta película no fue un éxito. ¿Cuántas películas de Carpenter fueron un éxito? ¿Halloween? Halloween fue un éxito respecto a su inversión. Tampoco fue un éxito que se vendió. Hay que entender eso. Pero ¿cuál sería el éxito, éxito de Carpenter? Yo la verdad no lo tengo muy claro. El éxito, éxito... Es difícil, ¿eh? Lo pensé. No, lo que sé es que en relación a presupuesto y taquilla, este fue el fracaso más grande. Porque, digamos, él intenta, de hecho, va a venir, le va a costar recuperarse este golpe un tiempo largo. Creo que nunca más tuvo un presupuesto tan grande como este. Yo no sé cuánto tiene Big Trouble en Little China, el golpe en la pequeña China. Pero también es una película que cobró por el campeonato. Fue una película que la crítica dijo... Ah, no, no, pero me dices, de este nivel que, digamos, se ha hecho una película tan mainstream... No, no, tiene menos presupuesto. Tienes menos presupuesto. Tiene menos presupuesto, pero totalmente te lo digo. Sí, o sea, es esa época, digamos, Starman. Yo creo que esta es la época en la que más maneja. Y luego Memoirs of an Invisible Man, que también es un fracaso ya mucho más grande, ¿no? No, claro, pareciera como que tiene un arranque muy promisorio, porque, de hecho, Asalto al precinto 3 es una película que en Europa es reconocida un poco como una obra maestra, con una pila arti, con una mirada... Digamos, se terminó interpretando eso. Una película que estaba llamada a ser un programa Grindhouse de la calle 42. Asalto al precinto 3 es una película con una sensibilidad cercana, no sé, a la última casa de la izquierda. No era ningún vehículo, no era Civil War, ¿no? De Alex Garland hoy, digamos, para que la gente entienda. No estaba... No era una de A24, era más bien una cosa muy under, pero que tuvo ese reconocimiento. Es curioso también, hoy hablamos de Alien, y de los dos grupos, y él empieza con Dan O'Bannon en Dark Star. Entonces es extraño eso. Yo también caí hace poco. Es muy interesante porque esa info siempre la teníamos, pero evidentemente sí estaba en una especie de competencia con Alien. O sea, para mí, hay una entrevista que vi hace poquito de Carpenter en la que le da con un palo a todos. A De Palma... ¿De qué época? De finales de los 70. Como diciendo... Todos esos directos le dicen Spielberg, De Palma y todo eso, no significan nada para mí. Yo estoy... Yo soy superior a esos tipos. Prácticamente es lo que estaba diciendo ahí. O estoy convirtiendo con esos tipos. O sea, él consideraba que esos... Claro, como dices tú, tenía mucha más exposición que él, pero él estaba loco por demostrar eso. Y el tema de Alien es que los dos son... Digo, Dark Star, la ópera prima, es un producto, obra de él y O'Bannon, que están años haciéndola. Responde más a la sensibilidad de O'Bannon. Puede ser, pero luego estamos viendo que estos freaks que aparecen aquí, incluso el drogón, el fumeta de aquí, de la película esta, podría ser uno de los Freak Brothers, parece, ¿entiendes? Sí, claro. Hay algo un poco que aún queda de eso, que también para compartir, y estoy de acuerdo, pero el tema es que a los dos, tres años de Dark Star, una película estudiantil, se hace Alien, que es un fenómeno absoluto. Sí, pero Alien incluso tiene más sensibilidad carpenteriana por Ridley Scott que por O'Bannon, porque el guión, el draft de O'Bannon, era más parecido a Dark Star. Sí, sí, sí. Eran los gremlins en el espacio. Sí. O sea, lo que O'Bannon quería no es lo que quedó después de haber pasado por Walter Hill y por Roland Jusset y toda la gente que estuvo implicada. Pero bueno, esta película pretende responderle a Alien, ¿no? Y para mí lo que son como dos obras maestras complementarias. Dice, digo, por ejemplo, de las pocas cosas que se supo en su momento es que él decía que bueno, que sí, que todo viene Alien, pero seguía siendo una película de persona dentro de un traje de monstruo. Hay una gran debilidad tuya que es Walter Hill y hay dos películas que son casi una biología que es Calle de Fuego y The Warriors, al revés, The Warriors y Calle de Fuego que tienen una pil carpenteriano enorme. Digo, espocalmente, no estoy diciendo que Walter Hill dijo voy a hacer algo de Carpenter, pero uno ve el prólogo de Warriors y yo veo a Carpenter. O ciertas cosas de hiperrealidad corrida 15 minutos incluso de Calle de Fuego y hay algo de Carpenter. En la cuestión seca, clara, la línea clara de la apuesta, me parece un poquito más jugado, si querés, Carpenter, pero creo que son dos directores geométricos, ¿no? No sé qué decirte. En alguna medida, Hill y... Yo los amo los dos, pero yo defiendo un poco más a Walter Hill porque me parece más olvidado que Carpenter. No, bueno, pero en la lista de los olvidados... No, Carpenter lleva como 20 años de revival, en cambio, Walter Hill sigue por ahí. Me parece el... ¿Quién ha hecho una película de acción y rock and roll a tope con... ¿Entiendes? En los últimos tiempos. El tipo se reatrevió a Walter Hill con esa peli. Lo que sí estaba pensando antes cuando me decías The Warriors, Warriors es la responsable en cierta medida de todos los explotations tan divertidos italianos... No, terribles. ¿No? De Bronx... De Bronx, no me acuerdo, los guerreros del Bronx. ¿Me da verdad? Yo veía los afiches pintados, o sea, las carteleras pintadas en los cines y me daban un morbo de niño. Pero escape de Nueva York. Pero escape de Nueva York y asalto... Si uno ve el póster de escape de Nueva York podría ser una explotación de los Warriors. Es que me parece que son tan influyentes esas dos de El Carpenter, tanto asalto como escape como The Warriors. Yo creo que es el tríptico que hace que surjan todas esas películas de explotación y no te diría si un poquito no también hay Mad Max. Bueno, yo separo Mad Max porque la asocio más a una cuestión. Tiene un montón de émulos italianos igual Mad Max también. Cada uno de estos éxitos tiene atrás un montón de émulos italianos. Lo tuvo Terminator. Tienen todas los italianos en esa época. Nosotros no sabíamos qué era italiano, qué no era italiano. Era muy divertido. Estaban habladas en inglés igualmente a veces con nombres yanquis también. Pero hay algo que me parece que sí sucede que es un subgénero que no sé qué nombre tiene que Warriors y Escape de Nueva York que están y que incluso va a llegar con coletazos dispares hasta cosas como clase de 1984. O sea, es como una especie de mundo porque fue a Nueva York no es posapocalíptica. Yo no podría ponerla al lado de Mad Max. Me parece otro tipo de película con una atmósfera que esto creo que es coincidental con Warriors que es increíble. A mí el prólogo cuando Snake entra a la ciudad de noche cuando está esa primera escena de fuga de unos balseros que se están yendo y el helicóptero le tiene una bomba. El clima que tiene eso no... No, no, no. Pero para mí ese Carpenter que ya te diría llega hasta Prince of Darkness que es esa línea clara hermosa. Es como dices hay una aparente simpleza en la imagen y en tan poca exhibición en el movimiento de cámara y tanta precisión en lo que cuenta lo que muestra y todo eso que para mí es escalofriante. Yo creo que el tema ese en cuanto a forma esa precisión de la línea clara la alcanza en escape. ¿Y qué podemos decir de la parábola de Kurt Russell como icono cómo entra a los 80 y cómo sale de los 80? A mí me parece... A mí cada vez me gusta más Kurt Russell por la carrera que tiene. Para mí hay tres Kurt Russell. A ver. Este, el Kurt Russell el que aparece ahí con la mano de Carpenter el Elvis el de estas películas Snake hay un segundo Kurt Russell que es un Kurt Russell de medio de los 80 hacia final maltratado. Yo me acuerdo cuando veía Tradición a la Manía Tequila Sunrise Kurt Russell me parecía el tipo que no quería ser nunca en mi vida porque Mel Gibson era el tipo que quería ser toda mi vida. Si uno ve esa película que es básicamente Michelle Pfeiffer en el medio de Kurt Russell y Mel Gibson ustedes no lo van a creer pero Kurt Russell es el empresario que no quiere ser es el tipo menesteroso que no quiere ser y Mel Gibson es lo más genial del mundo en esa película. Entonces me parece que lo mata a Mel Gibson es el que se come a Kurt Russell uno puede soñar que la filmografía de Kurt Russell hubiera sido la de Mel Gibson en los 80 no sé si hubiera sido Martin Ricks pero quizá hubiera sido Mark Rokatansky quizás hubiera sido ¿no? Hizo la versión la marca blanca de eso en Tango y Cash no claro yo diría hay cuatro a ver debe haber más el Kurt Russell actor juvenil más de las películas tipo Disney y esas que hacía al principio un trascendente luego está el primer Carpenter que es este héroe increíble medio breve de Le Samurai la versión como el tipo silencioso y de pocas palabras un clínico sí hay un tercer la tercera versión que corre corre luego en paralelo con el Carras el aburrido es decir el segundo del segundo del de este que es el de Tequila Sunrise el de Stargate el de ese tipo de películas de los Soul Deer como ¿no? un tipo más aburrido este tipo ¿quién es? el mejor y ahora viene el mejor no yo voy a decir no no antes del mejor para mí es el de pura comedia que es el de Big Trouble in Little China que ahí es un genio sí Big Trouble in Little China las películas que hace con la esposa la de a la borda dos pájaros satíl no dos pájaros satíl era con Mel Gibson es el de Mel Gibson te confundiste tenían un pelo parecido era con su esposa pero Mel Gibson increíble y luego finalmente está el el post dos miles es que es el el actor ya el puto amo digamos que es un que es un tipo ya con un carisma absoluto que lo ponen en Guardiones de la Galaxia y brilla es mejor actor igual Mel Gibson que Carrasel discutamos no yo digo que no puedo decir que no a mí me parece diez mil veces mejor a mí yo he tenido mis momentos con Mel Gibson Mel Gibson se arruinó es como un Mickey Rourke digo pero Mel Gibson el Mel Gibson buen actor era una máquina a matar era un actorazo la diferencia es que Mickey Rourke nunca más me va a emocionar pero pienso que aunque sea como director Mel Gibson aún lo puede hacer no no o incluso como actor te diría eso es lo que me sucede yo creo que Mel Gibson cuando empieza a levantar Carrasel Mel Gibson empieza a bajar eso eso o sea el Mel Gibson que crepuscular empieza o sea se van turnando ¿no? un poco solo puede quedar uno si no no pueden vivir los dos bien hay una cosa pero que increíble porque son dos carreras cuando se cruzan en su hit que no no hit no tiene que ver con hit pero digo lo que sería Tequila Sunrise que es una película de opuestos o de acá uno o el otro es increíble como todo todo el cool lo tiene Mel Gibson es muy triste Carrasel esa película muy triste es que a mí para mí Mel Gibson desaparece durante mucho tiempo a partir de más o menos ahí de dos pájaros a tiro por ahí ahí se convierte en una cosa como más más desagradable si tú le miras la cara el feeling que tenía del inicio en Australia hasta Tequila Sunrise no pero el Mel Gibson del año que vivimos en peligro no pero por eso ese es los 80 el de Galipoli el Mel Gibson hay una primera mitad de los 80 que Mel Gibson o sea lo que le pasa al Pacino en Scarface le puede llegar a pasar a Mel Gibson con Martin Ricks o sea la pierde después de Martin Ricks después del 86 entra en una locura que es difícil de manejar digamos que desde Mark Rokatansky o de Galipoli hasta Arma Mortal ahí está Mel Gibson el mejor Mel Gibson y que la Sunrise es justo la siguiente no sé si Hamlet aún lo incluimos en el no Hamlet ya está ya está chocando es como sí es como looking for Richard ya está el auto chocando contra las paredes ahora volviendo a Carpenter un poco un caso curioso digo hoy canonizado y esta película presentada como la gran obra de Carpenter yo creo que justamente lo estamos diciendo y reafirmando porque coincidimos en eso tuvo tuvo algún hijo decente esta película tuvo algún hijo decente las mejores enseñanzas ¿tuvo Carpenter un hijo decente o cuál yo estoy pensando en uno ¿cuál es el hijo más decente de lo Carpenteriano en los últimos años? si tuviéramos mensajes y notas de voz la gente podría participar pero It Follows es el mejor Carpenter nuevo It Follows pero aún así conociendo lo que hizo después yo pienso que no es muy Carpenteriano en sí es más almaniano después lo que pasó después con David Robert Mitchell decís sí pues o sea tiene un feeling pero podría ser una cosa más de forma a mí este otro hombre Jeff Nichols aunque maneja en otros cuando medio transita el género yo lo veo un poco más Carpenteriano pero no veo a nadie Green Room no es una película Carpenteriana podría haberlo sido a mí yo Green Room iba como loco dije esta película la voy a amar la voy a amar la voy a amar Punks tal Punks Neonazis un cuarto gente que no puede salir pero está rodada de manera confusa es una película de Shaky Cam de oscuridad no es Asaltos al principio 13 si lo hubiera rodado con la línea clara de ahora filma así bien Jeremy Solnier ahora filma así bien más parecido a la primera más parecido a Blue Room elige siempre bien probablemente uno de los mejores poetistas más finos y hermosos que hay en los últimos tiempos pero digo es cierto que pasa eso que si a uno le cuentan Green Room uno dice bueno en el page to page de esa reunión de preproducción alguien dijo che Carpenter no nos olvidemos Carpenter si vamos a hacer esto o no si total es una película que ya había nacido para ser mi número uno ese año pero no realmente se me quedó muy lejos pero precisamente por la poca claridad de la apuesta respecto de estábamos hablando un poco de lo que ha pasado alrededor de la película y hay una una especie de precuela de qué pasó en la otra base la del 2011 que termina exactamente que termina con el perro escapando hacia el yo yo es que rara vez no termino de ver pelis y esa no la termina de ver me aburrí enseguida con la Melissa Winstead y este otro hombre Egerton ¿no? Egerton sí buen actor buen reparto y todo eso hay un vídeo de este ya sabes yo te lo menciono cada 2x3 Robager el analista este inglés en el que analiza de por qué no funciona a un nivel como visceral la película a pesar de tener muchos más medios o ser una tecnología más y es que el CGI tiene una explicación de por qué el la percepción del espectador prefiere el efecto físico o sea el reparo que te produce estas transformaciones excelentes de Rob Botting son incomparables a algo que sea mucho más volador hecho con CGI y es una cuestión física que no puedes percibir nunca con el con el CGI digamos y que va desde empieza con el tema de los fluidos nuestra repulsión hacia los fluidos la película está está llena de fluidos sangre de brillos y un CGI no lo puede tenemos la pregunta del control adelante buenas muchachos acá Citric decían un poco esto de que The Thing y su oposición con ET y como una es una película de un extraterrestre bueno que ayuda a los niños y otro es un extraterrestre que mata que se mete hasta en los animales donde ubican en este sentido a que luego Carpenter haga Starman donde finalmente hay un alienígena bueno y es incluso una película bastante más espilberiana en ese sentido porque es una mezcla de ciencia ficción con aventura que creen que sucedió ahí porque es dos años luego de The Thing bueno yo creo yendo al segmento Los Ángeles de la Mañana creo que hay algo que es la separación de Debra Hill no es no es un personaje menor en la vida de Carpenter Debra Hill es a ver yo creo que lo mismo que pasa con Gay Lanhar y el comienzo de la carrera de Cameron son grandes mujeres que marcan autoralmente y uno ha visto no solo el trabajo posterior de ambas sino también en los documentales que hablan de la niebla con la triste historia porque ahí se entera Debra que Carpenter está de novio con esta con Adrián Barbó exactamente con Adrián Barbó la actriz entonces digo son productoras productoras autoras que de alguna manera el proyecto Carpenter el proyecto Carpenter lo lo managería muy fuertemente o sea el primer norte o el primer terreno a conquistar o lo primero que la flecha Carpenter sale a a vislumbrar como terreno fértil tiene mucho que ver con el trabajo de Debra Hill lo mismo pasa con el primer Cameron y Gay Lanhar entonces digo me parece que hay un momento de incertidumbre de para dónde seguimos ahora porque él pega ese salto hacia hacia The Thing y al quedar golpeado es muy difícil que te hayan dado o sea hay como un volver a empezar y bien no se sabe de qué punto y hacia qué punto creo que está leyendo los 80 hace una película de los 80 con Starman es como una lectura de bueno vamos a hacer una película de los 80 que parece que la cosa es así ahora claro yo hace mucho que no la veo le tengo mucho cariño porque esa yo la fui a ver al cine la había fui a ver al cine si no me equivoco te voy a tirar pero estoy casi seguro con Duelo a muerte en Ok Corral la de Burlán Caster y Kurt Douglas Duelo al Sol le habían puesto creo sí creo que le pusieron Duelo al Sol sí no me acuerdo y es a mí realmente siempre me gustó mucho pero hace muchos años que no la veo es su respuesta o sea qué hace después de responderle a alguien con la cosa lo siguiente que hace es hacer su adaptación de Stephen King o sea él estaba intentando entrar dentro de las tendencias populares de los 80 como dices tú hizo un Stephen King tampoco fue especialmente bien hizo Big Travel Little China que también es su versión de Indiana Jones con artes marciales es un Indiana Jones Explotation totalmente y hace Starman que su versión bueno la hace en medio de ET pero me parece muy honesta porque diríamos los de esas generaciones por ahí los que tienen el tratamiento de relación hombre-mujer más adulto o sea es el único tal vez por esa relación con Debra Hill en el que se ve ese interés porque digamos ET sobre los Favelman años antes es una familia medio desintegrada que pasa algo fantástico en cambio esto es sobre una relación hombre-mujer no va sobre niño no va sobre familia va sobre el inicio y el fin de una relación y para mí eso a él le ha interesado voy a arriesgar una teoría de esas que te gustan a vos Raviro a tu hermano Adrián que son esas teorías que nos gustan de trasnoche muy de tomando un vino y tal que es yo diría que Spielberg porque vos pensá que Carpenter no está convocado nunca ni a la película de la dimensión desconocida no está ahí no está ahí Carpenter no era considerado alguien que hay que llamar del mundo fantástico para integrar esto Carpenter es atacado hay dos atláteres de Spielberg que son parodistas de Carpenter uno John Landis y otro Joe Dante yo puedo proponer que algunas películas de Dante y alguno obsesionario de Dante y alguno del Andis son una especie de son los ingredientes que van a es como decir yo no me voy a enfrentar a este tipo pero ustedes me lo van a convertir en una comedia párense cerca párense cerca y todo esto que está tratando de crecer acá lo vamos no esto va a ser gracioso porque hoy la cosa pasa por otro lado entonces hay algo que pasa con Carpenter que nunca termina de hacer pie porque en los 80 está atravesado por Gremlins está atravesado por el hombre lobo americano en Londres está atravesado por Howling está atravesado por Martes 13 digo Carpenter tiene el campo minado su plan de trabajo su corpus de alguna manera siempre tiene un espejo delante que le dice bueno pero te falta swing porque de alguna manera podría haber sido el hombre lobo americano una película de Carpenter digo quiero decir con eso las cosas que aparecen terminan siendo como los 80 todo eso que le interesaba a Carpenter lo convierten en muñecos en Atari en juegos entonces Spielberg fluye dentro de tiene esos reafirmadores que intentan llegar o sea que proponen a Spielberg como un olimpo y a Carpenter como una especie de revisionismo demasiado solemne primero es interesante porque va con el carácter de solitario que pasa del grupo totalmente nunca lo invitaron a la mesa nunca está en la mesa en principio parece que a él no le interesa la mesa pero por otro lado nunca se quiso hacer amigo es el Mustaine del cine fantástico pero Mustaine pero Mustaine quería participar Mustaine quiere participar al día de hoy es como no entiende que ya ganó y digo me acuerdo Harvey Keitel le decía a Clooney en Fantastic Loan sos tan perdedor que no te das cuenta ni cuando ganaste claro lo que iba a decir es se acercó a todos Spielberg incluso Top Hooper sí es decir el de la matanza de Texas Top Hooper de hecho hoy leí que el tipo que originalmente tenía el proyecto este porque les daba más confianza a Universal era Top Hooper pero Top Hooper pero nunca está Carpenter en esa lista no por eso nunca no estuvo o sea y lo rechazaron cuando hizo una propuesta que era más tipo la masacre de Texas 2 con una especie de cosa comedia gore absurda y ahí lo echaron a patas y entró el padre le mataba a Caroline con una motosierra pero entró por la puerta de atrás Carpenter en la cosa bueno pero fíjate que está ninguneado permanentemente en lugares donde lo podrían haber invitado no está nunca nunca está en un cameo nunca está en una mención nunca está en una antología nunca es como es el amigo de nadie y es interesante porque yo también siempre sobre todo el primero el primer Cameron para mí también el primer Cameron es medio descendiente de Carpenter el bueno el Terminator Terminator es una película carpenteriana en muchos momentos totalmente lo que pasa es que el tipo ahí renueva o crea un subgénero o abre una vertiente total o sea no por supuesto ese es el tema si si sobre todo hay una movida brillante que lo que sería The Thing para Cameron que fue Aliens o sea que ese momento de bueno bueno también sos gracioso haciendo las cosas vamos a ver qué pasa si te damos una propiedad importante que viene bueno hace todas las ideas que todo lo que decide es brillante digamos cómo diferenciarse de la primera película cuál es la edición que le va a dar cómo convertirlo en un terreno seguro para él y a la vez doblar la apuesta digo todo decide bien tiene una filmografía más pequeña ha arriesgado menos también digo prefiere concentrarse en cada proyecto pero si es imposible no pensar si uno agarra Escape de Nueva York y Terminator va a encontrar momentos muy similares en cuanto a feeling mood decisiones la noche digo Terminator es una película de un presupuesto cotado que resuelve la noche muy carpenterianamente y con un ojo muy puesto en lo que habían hecho Dean Candy y compañía en Escape de Nueva York pero bueno fíjate la diferencia pasa de ser un jugador ahí de la pseudo primera línea y esas dos películas definen que para el abismo cuando el otro ya está haciendo el abismo se le está haciendo Day Live que es una película de presupuesto súper acotado o sea en ese lapso del 86 al 88 uno pasa a ser Dios y el otro queda en la serie B prácticamente hoy por hoy en el podio estas preguntas difíciles de responder pero divertidas en el podio de los 80 Carpenter ¿dónde está? viendo retrospectiva y hablemos de los 80 exclusivamente no estoy hablando de lo que pasó después porque sería injusto si volvés a ver los 80 de Spielberg y los 80 que también es injusto los 80 de Spielberg los 80 de Carpenter porque yo creo que me veo o sea lo que pasa es que era la frase esa de Alex de la iglesia de Spielberg es parte de mi organismo uno tiene tan interiorizado Spielberg que me cuesta ya ya hay películas que no vería porque ya me las ya la respiro ¿me entiendes? me dices hoy que me veo una buena de Carpenter de los 80 o una buena de Spielberg me veo una de Carpenter Ramiro gracias por haber venido gracias a ti vamos a una pequeña pausa y viene el invitado aquí en California Secreta ves escuchás interactuás como vos lo prefieras Vorterix continuamos en California Secreta recibimos la visita de Gastón Pouls ¿cómo está Gastón? bien de Carpenter ¿vos cómo estás? bien buena noche es muy tarde no sé qué hora es vamos a hablar a las 7 y media de la mañana 12.02 vamos a hablar de cine un poco vamos tengo que a las redes de California Secreta California Vorterix B-T-X arroba California B-T-X el Instagram California Secreta y las redes de Barricas es de arroba de Barricas la web www.debarricas.com.ar la gente que me da este vino exquisito pero bueno después se me complica leer un poco la información para comenzar a hablar de cine venís de una familia absolutamente ligada al mundo del cine tu primer recuerdo de esa familia ligada al mundo del cine primer recuerdo cosas que me hacía ver mi vieja que no sé por qué yo muy chiquito había un ciclo y no de mi viejo que paradójicamente la relación con el cine viene por el lado de mi viejo pero mi vieja era la que me llevaba a ver ciclos de el acorazado Potem quien iba en el terrible que yo decía a los 7 años no sé por qué me hacían entrar en el año 79 80 no sé cómo además y dónde era y yo me acuerdo de mi vieja hablándome de la fotografía de Iván el Terrible de una escena en las escaleras con unas sombras y yo decía ¿por qué me está haciendo ver esto? con 80 Dersus digo películas que digo ¿por qué veía esto? y después las hablaba con mi viejo que era como el debate esa es como la primera imagen pero en realidad mira el otro día murió Manuel Antín ¿no? una figura importante dentro del cine de la capacitación también de las nuevas generaciones y encontré buscando unas fotos que le sacó mi viejo durante el rodaje de La Cifra Impar a Lautaro Murúa a Manuel mismo a María Rosa Gallo y me acuerdo de ver esas fotos ahí cuando las encontré ahora recordé verlas de muy chiquito y que mi viejo me iba contando quién era María Rosa quién era esas son como las primeras imágenes que tengo en relación al cine tengo un recuerdo precioso de tu papá en general pero uno que me voy a quedar siempre es en la fiesta o el evento de presentación de Todos contra Juan la primera temporada que fue en el Centro Cultural Recoleta por ahí yo no sé por qué terminé con él charlando y tomando un whisky y demás hablando de cine y me contaba algo impresionante que había tenido un encuentro una cena con Sterling Hayden en Cannes con el actor y creo que se fue a un bote a hablar me había contado algo así y me decía que él que Hayden Maclosky el padrino el de Doctor Strangelove ese actor increíble el de Largo Adiós que como que le confesaba un poco que estaba como apesadumbrado por las listas negras de Hollywood un montón de cosas y yo decía bueno este tipo Axel tu papá y también pensaba en la figura de Alan como crítico el programa de cine que tenía de crítica en cable en los 90 los 90 los 80 fin de los 80 principios de los 90 había un programa que tenía cinegrafía el primero de los programas es un programa que tuvieron cinegrafía que eran Danny Goebel Marcelo Figueras y Alan un programa se llamaba cinegrafía donde hablaban de cine había otro que tenía copetes de Alan que era como filmoteca él hablaba él y pasaba una película eso es posterior esto estoy hablando fue lo primero que Alan hizo en televisión después de ahí creo que lo llama Juan Alberto Badía para hacer crítica de cine dentro de Badía y compañía y en imagen de radio justo el otro día me encontré con Juana con Juana Molina que dentro de Juana y sus hermanas hacía un personaje que se llamaba Lana Paulsa que creo que era un crítico de cine o una crítica de cine estaba todo muy relacionado con el cine en casa y Alan que para mí claro era como mi hermano mayor mis amigas todas morían por Alan y Alan hablaba de cine sigue pasando al día de hoy sigue pasando y hablaba de cine hablaba de literatura entonces claro todas mis amigas medio progres además algunas morían con Alan todo bien todo bien tu película favorita cuando eras chico tu primer película favorita bueno creo que hubo un par así como en distintos momentos no sé por qué en un momento flasheamos con Nico mi hermano con el pequeño Lord una película creo que el actor era un niño no me acuerdo quién lo hacía y el actor era el Guinness el viejo creo que era el Guinness esa fue como una película que me marcó no sé por qué bien después otra que yo era muy chico de todas estas que me hacía ver mi vieja acorazado porque iban al terrible me aburrían mucho muchísimo pero hubo una que no sé por qué me pegó creo que porque era la primera peli que yo veía que tenía como un relato que iba saltando era como un relato era una película coral absolutamente coral que en ese momento me pegó yo no la vi nunca más yo tendría ocho años nueve años y además me gustó la música Michelle Legrand que era los unos y los otros Claude Lelouch y en realidad esa peli me gustó creo porque bueno de alguna manera yo la vi post muerte de Paulette que era mi abuela que era una bailarina era de la compañía Josephine Baker perdón no es donde baila Jorge Don el vuelo de Ravel el vuelo de Ravel Jorge Don claro está Charlotte eh 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 Geraldine Chaplin Geraldine Chaplin eh bueno esa peli la veo post muerte de mi abuela que se había venido de Alemania por el nazismo que era una bailarina artista bailarina de la compañía de Josephine Baker y veo la peli y en la peli se habla de los alemanes en París claro o sea se habla de la segunda guerra tiene entonces me pegó por ese lado y creo después mucho después me impresionaron mucho dos pelis ya un poco más elegidas por mí que eran eh Tiburón la primera vez que vi Tiburón la vi en el en el autocine de Hessel que lindo si y me impresionó me pareció como una dije que es esto me cambió como la interpretación de lo que yo estaba haciendo además durante el día yo me iba a la playa me metí en el mar y generó o sea era la primera vez que el cine generaba algo paranoia real claro no tan positivo porque después me costaba meterme en el agua y la otra fue mucho tiempo después pero porque mi viejo me trajo a Nueva York una máscara antes de que se estrenara la película que fue T la máscara de T tenías si tenía la máscara de E.T y fui al estreno de E.T que hubo un estreno ahí en el cine metro en ahí en la 9 de julio y fuimos y vinieron unas unas personas así muy muy religiosas que estaban en contra del estreno de un extraterrestre o sea entonces venían repartiendo decían que esto era el mal que era una película del demonio y nosotros Nico y yo estábamos con la máscara de D.T y me acuerdo de yo ver desde adentro la máscara señoras que me decían que yo estaba haciendo una especie de enviado del diablo por estar promocionando la película y con las películas que hacía tu viejo que te pasaba con la película del rey con tú ibas al rodaje tenés recuerdo de visita de rodaje tenés recuerdo de vos tenías una posibilidad que no tenía ninguno de nosotros que era los que veías en la pantalla después los veías comiendo en tu casa desde chico y eso cambia de una manera digo qué es lo que le pasa a tus hijos te deben tener una visión de esto que no es la que tienen los compañeros del colegio bueno cuando yo fui a la primera peli que mi viejo produce post post La Cifra Impar que es la primera película de Manuel Antín primero produce Sin Fin que es la primera película de Cristian una película difícil con Alberto Alberto Ure un elenco bastante particular Cristina Banega creo que estaba y fui a la estrena no entendí nada lo que hicieron era una adaptación de Casa Tomada de Cortázar pero después la película siguiente es la película del Rey película casi maldita también porque en un momento casi no la pueden terminar porque se volvieron o sea la propia historia de la película empezó a pasar tridimensionalmente en el mundo físico real casi ocurre lo que está relatando la peli una peli que no se puede llevar adelante pero claro todos los que actuaban tanto Julio Chávez que era el protagonista a quien yo veía en la parrilla rosa en una parrilla emblemática del regreso de la democracia Ulises yo jugaba al tenis todos los fines de semana yo jugaba al tenis en una quinta con Ulises con Beto Brandoni con Víctor Laplace con Emilio Dizzi entonces claro para mí eran los amigos mi viejo con los que yo jugaba al tenis pero fui al rodaje y ya vi algo en el rodaje que me parecía para mí es una película inmensa esta es mi concepción de la película real genial la película inmensa Chávez es precioso no se puede creer él es hermoso la peli es hermosa Villa Nueva Cosa Miguel de Dovich Ana María Junta todo es increíble todo es genial y yo claro fui a muchas escenas del rodaje las escenas que se filmaron en Buenos Aires fui a todas la oficina lo que sería la oficina de preproducción y mucho de la noche donde se pudre todo una situación con Villa Nueva Cosa se enamora de un muchacho todo eso se grabó creo que en Avellaneda o en Quilmes una noche que hacía un frío de cagarse y yo estaba ahí con mi viejo y veía también que algunos personajes estaban como alterados energéticamente sí claro perfecto ya en retrospectiva en el momento no entendía entendiste tiempo después de que se trataba lo que habías visto y después esto es lo más lindo ya bastante más grande mi viejo produjo para mí otra película inmensa de Alejandro Agresti Buenos Aires y viceversa quizá una de las mejores películas de historia de cine argentino si no la mejor y viceversa además porque vino a traer como fue una renovación absoluta la factura en cómo contarla desde dónde contarla el rodaje con Alejandro diciendo bueno este es el guión sacá vamos a grabar poné la cámara no existió el guión es una novela de él que iba contando claro entonces digo eso el rodaje para mí de esa película yo fui bastante al rodaje también en corriente porque además laburaba Nico mi hermano fue muy emocionante muy difícil también porque era muy difícil producir no estaba tan acostumbrado el cine argentino a esto de decir bueno poné la cámara acá vamos a tirar vamos a filmar vamos a tirar material para mí la película es inmensa obra maestra inmensa obra maestra no entiendo digo esto me lo quería quiero preguntártelo porque nunca no sé si te lo pregunté una vez ¿por qué nunca dirigiste una película? porque con todas las nociones agrego esto conociéndote tanto habiendo trabajado tanto con vos todas las nociones que tenés a propósito del oficio de la dirección o todo el vínculo que tenés con los actores o la conciencia de determinadas cuestiones ¿por qué no o en algún momento se te ocurrió? no hay yo escribí varios guiones ahora escribí cuatro tengo cuatro creo también que hay como una especie de y en otras cosas no me ha costado tanto evidentemente el lobby o el trabajo previo cuando digo lobby no me refiero al lobby más pesado si hubieras querido dirigir un capítulo de todo contra juan lo hubieras podido dirigir a eso me refiero a eso ¿por qué no por qué no tener digo nunca te tentó en el sentido de no sé de realmente estar haciéndolo no siento que hay algo que que en todo contra juan había varias cosas que íbamos probando el último capítulo hubo muchas cosas que que jugamos hasta nosotros las jugamos con agregados que le hemos hecho pequeñas pequeñas pequeños agregados pequeños destellos de magia sí en relación a las películas hay algo de la estructura previa de la ingeniería previa de llevar una película adelante que hasta acá no le no le no le encuentro tanto el placer en la previa me gusta o sea cuando tenés que ver todas esas reuniones que vas como actor que ves que tienen que hacer los directores y dice acá me pegó un tiro en un huevo si yo tengo que hacer esto no tanto eso sino porque tengo tengo un par de guiones escritos hay dos que me gustan mucho hay uno que posiblemente ahora se esté moviendo y ahora estoy armando una peli que tiene que ver con algo con mi hija no podría ya dirigir la voz no sé me gustaría hacer en 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 las series hoy hay un término sí showrunner sí sí entiendo en la serie porque hay series que dicen bueno un capítulo lo dirige un manager el manager del club sí no sé si estaría así una de las pelis que escribí sí la dirigiría porque sé perfectamente dónde quiero el plano dónde quiero el corte dónde cuál es el tema que quiero eso lo tengo claro pero no hablo de la previa de tenés que hablar con un productor tenés que hablar con otro productor las reuniones sí pero más más en relación al armado de la estructura de lo que la película después va a ser no a che con la directora de arte vamos a elegir qué fondo contémosle claro las telas de los vestuarios está bien le pregunté a Caetano esto te lo pregunto a vos también teniendo tanta experiencia habiendo trabajado con tanto con tantas personas en dirección cuál es la mayor virtud de un director de una persona que dirige y el peor defecto para vos me parece que la virtud podría ir algunos algunos ejemplos o sea cuando yo laburé con Fabián Bielinski había algo que Fabián tenía muy claro en lo que confiaba mucho más allá de que paradójicamente fue un guión que él tuvo que también remar 10 años sí claro a esto iba en relación al remar para decir vamos a filmar tenés que remar a veces años y juntarte con uno y bancarte que te digan no bancarte que te digan no entiendo la peli que me pasó varias veces sí claro en otros proyectos la gente dice no lo entiendo no entendían todo contra Juan no entendían ser urbano no entendían seres libres hay un montón de veces que me pasó no lo entiendo y varios canales que te puede pegar en el ego eso también entonces es una mierda lo que estoy entonces la perseverancia sería la mayor virtud bueno recién ahora entiendo que bueno también tenés que dar con quien entiende de verdad y no es tanta la gente hoy con la que tengo tan tanto feedback claro bueno pero en relación al pro a los pro y a los contras o al mayor la mayor virtud bueno Fabián tenía más allá de todos estos garrones que se comió durante 10 años tenía tan claro el guión de la película que salvo dos o tres cosas que dijo en la previa en la previa me refiero a las tres lecturas que hicimos con Ricardo después dejó que jugaran y que y el juego estaba muy claro o sea a nosotros nos dejó jugar nos pidió alguna que otra cosa pero no era un tipo no es que un obsesivo que no párense ahí porque la gente va a entender otra cosa no eso me parece que es una gran virtud como la confianza en lo que tenés escrito también la confianza en lo que podés probar que eso tiene que ver con la confianza que tenés vos decir bueno está bien esto que recién lo nombrabas Adrián Caetano yo laburé con Adrián Adrián también a veces había un guión y decía listo nos olvidamos nos olvidamos vamos a jugar con lo que aparezca en el momento eso me parece interesante o me pasó con Lucho Bender en Felicidades que había algo que era interesante lo que proponía Lucho que eran hasta cosas físicas que te hablaba no te hablaba tanto de bueno qué está pasando no te hablaba de cosas físicas y me gustaba ese arrojo de Lucho para pedir cosas que tuvieran que ver con una cuestión física nada algo físico que te decía bueno proba el cuello sacarlo estirarlo y decimos por qué me está pidiendo esto este tipo realmente saca un toque de las casillas de lo armado me gusta y en los defectos es bueno cuando ves un director que no lo voy a no voy a decir quién pero me pasó una vez en la primera lectura primera lectura de un guión que ya nos dio el guión a los cinco actores y había un error de ortografía en la tapa del guión y ese día empezamos a leer y él dijo vamos a brindar trajo whisky y dijo vamos a brindar si vamos a brindar brindamos dijo vamos a brindar porque terminó muy bien el primer vlog que la primera parte de la peli siguió brindando y a los 40 minutos estaba en pedo pero tan en pedo que terminó acostado nosotros levantándole las patitas este que para mí tenía que ver con con la inseguridad de decir el primer día decís en manos de quién estoy que me ha pasado nos ha pasado decir en manos de quién estoy que no tiene solamente que ver con un director a veces con otros laburantes o con tus compañeros actores o actrices esa falta de tacto a veces me parece que es lo peor porque acá tiene que haber tacto robo otra pregunta de cuando estuvo Valeria Bertuccelli acá sentada le hablé de una circunstancia esto lo creo que como viste a programa de Telefe lo hablamos también que es uno puede actuar con un montón de gente pero en un determinado momento se abre un portal es como como si Palermo hubiera encontrado al mellizo como un momento de iluminación y no necesariamente tiene que ver con el vínculo que tiene uno con esa persona con qué actrices y actores te pasaron esos instantes que recuerdes de no puedo creer acabo de conectar o sea se me abrió un portal de mejor actor que tengo porque encontré un puente como se potenció algo nombres que con 10 millones de personas pero con Ricardo pasó en Nueva Reina con Ricardo pasó hubo algo pero ya tenían onda de antes teníamos onda de antes entonces estábamos relajados y como y Fabián tomó eso también a favor de la película o sea no ahí también es el uno de los de las ventajas y de las virtudes ¿de dónde se conocían de antes? por Mirta porque Ricardo había dirigido a Mirta Gusnelli que era la la última pareja de mi padre la madre de mi hermana entonces yo lo había visto desde mis 12 11 12 años 13 años o sea conocía a Ricardo y a un grupo de gente de esa época del principio de los 80 ¿qué diferencia de edad tenían ustedes en Nueva Reina 15 15 años o sea Ricardo cumple el 16 de enero yo el 17 o el 17 o el 18 él tenía 40 y poco él tenía 43 y yo tenía 28 dos pendejos a nuestros ojos de hoy o sea claro tenía 10 años menos que lo que yo tengo ahora hombres eran para nosotros en ese momento pero ahora es como un chiste no pero con Ricardo me pasó un hermano mayor para decir para poner un padre un hermano mayor totalmente un tipo totalmente te podía tomar algo claro con Fanego con Fanego con Fanego también que también me llevaba una diferencia parecida Dani hice teatro dos años porteños y arriba del escenario pasaba algo con Daniel o sea conectábamos todo el tiempo y por ahí no teníamos tanta escena de diálogo nosotros pero conectábamos te colocaba o sea te afinaba te afinaba inmediatamente y después con vos en todo contra Juan yo soy vos en todo contra Juan podíamos hacer o sea conectábamos ya sabíamos ya sabemos lo que quiere el otro cómo la va a devolver el otro y ahí es donde digo para mí todo contra Juan en ese sentido hoy me escribí con Gaby ¿no? un saludo grande un saludo a Gaby estamos en un grupo los tres vos y yo sabíamos yo sé dónde me la vas a dejar y eso a la vez dentro de la estructura de todos contra Juan era fundamental no existe Juan sin Tony ¿quién es el que lo empuja al delirio? Tony ¿quién es el que lo alimenta en su delirio? ¿cómo no nos tentábamos? ¿por qué no nos tentábamos? el otro día subí la Perugia producción es Perugia que yo digo Perugia producción es Perugia repitiendo Perugia o sea sí como lo ve como sí sí me cebó la idea sí no 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 un día que vos improvisando tiraste le das una miga de pan y te hace en la cate sí en Cosa de Notre Dame sí no sé en Cosa de Notre Dame sí bueno cuando vos sabes y esto es lo mismo que ocurre en un equipo de fútbol cuando hay dos jugadores que se entienden se entienden o sea después pueden jugar un partido mejor pero yo creo que eso tiene que ver y algo esto lo sumo a Gaby también en esta idea porque a lo mejor hay un sentido del humor que nos hacen reír las mismas cosas entonces tiene que ver con eso con cierto tipo de cosa y a nosotros tres a nosotros tres a vos, a Gaby y a mí nos hacen reír cosas muy parecidas un determinado tipo de humor muy puntuales y esa mecánica del delirante con el que lo ceba ceba, ceba, ceba ceba, ceba ahí me parece donde todo engancha y después me pasó con algún otro con algún otro actor más me pasó en alguna escena con Eusebio Poncela me pasó con Carmelo Gómez un actor español muy, muy groso Territorio Comanche fue eso enorme pero él es un actor impresionante genial impresionante y me pasó también en teatro en una obra en esta obra en una obra que yo hice con Ulises Dumont con Juan Carlos Gené que estaba Pepe Soriano María Rosa Gallo Lito Cruz o sea equipazo el Zipelinkowski en esa en esa obra con Ulises Dumont todas te las devolví bien de hecho yo lo conté el otro día Ulises a veces llegaba en pedo llegaba en pedo a la a la función a la función pero en pedo que te hablaba y se olía a 20 metros y yo decía no va a poder hacer la función se abría el escenario se abría el telón salía escena yo entraba a los 10 minutos y me ponía a hablar con él muy cerca no había olor si recién había olor a alcohol porque ahora en escena no tiene olor a alcohol y no está mareado bueno es un genio volviendo un poco a las experiencias en los rodajes y demás ¿cuánto te importa como actor la cámara? la conciencia de la cámara te digo porque hay un una vez charlando con Dolores Coffonsi me decía yo tengo con la cámara yo tengo un vínculo tengo un vínculo me vinculo la miro la estoy analizando tengo un vínculo con ella la amo yo le hablo una cosa medio mística incluso que después cuando uno ve qué sé yo una escena como la de la cordillera cuando está como zombie mirando y te das cuenta que tiene sentido lo que está diciendo y cómo se maneja qué vínculo tenés vos con la cámara en tanto a advertir que está ahí y a la vez estar preocupado o ser parte integral de la puesta en escena o sea conciencia puesta en escena más allá de la actuación que es lo que va llevando en la mano que es el fuego que va llevando yo siento que igual todavía mirá que tengo como no 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 pero está bien 30 años de laburo si este año 30 años de laburo este año estamos cumpliendo 30 años de laburo y voy a hablar sobre todo en cine donde es un toque porque en televisión como bueno ponchás y hay dos cámaras a veces y claro y en general salvo ahora la nueva televisión pero nosotros arrancamos con una televisión donde estaba una cámara otra cámara tercera cámara y se ponchaba iba saltando se iba editando en vivo hablo en cine en cine pero había una conciencia perdón pero había una conciencia de incluso para estos pobres chicos de 18 o 20 años que era pararse en la luz no acá para la luz del compañero pararse en marcas muy puntuales para la espera de la cámara y aparte nosotros estábamos siendo dirigidos por un director obsesivo de que digamos los bocadillos en on entonces no había manera de cubrir con nada no pero de la o sea yo al final hoy a esta altura de mi vida tengo mucha más experiencia en cine porque después no laburé tanto más en televisión en esa televisión clásica no de hecho ¿cuántas películas hiciste? ciento... no no setenta y tres bueno igual pero de esas setenta y tres pelis todavía me sigue pasando y me doy cuenta o ahora en Barra Brava que es más estilo cine porque hay planos cortan cambia de frente y todo todavía me sigue pasando que esa relación de la que habla Dolores de la relación la seducción los códigos con la cámara a mí no me pasa a mí todavía me sigue dando pudor la cámara hay momentos donde digo donde no te digo que te escondes pero medio que te... sí no te... te deben decir favorecete un poco más sí sí, sí o sea es lo que más te dicen los directores sí, hasta escondo dicen no pero dámelo no me lo careté no me lo cagues el plano dalo dalo para la cámara pero digo y siento ahí esto a ver es muy difícil hay actores que son inmensos actores para la cámara que digo no te hacen un gesto de más no Dolores bueno, claro y está bien y son recontra efectivos y grandes actores y grandes actrices claro Bardem sí a mí igual lo que me pasa es que en un punto yo quiero otro pero no estoy hablando de Dolores o de Bardem o de Penélope estoy hablando en general hay algo que me gusta más por otro lado que igual a la vez digo no sé yo pienso en un pibe como Joaquín Fénix Megaconsciente Escuela Fonsi a eso voy ves el Joker y a eso voy recontraconsciente totalmente pero aparentemente también después hay como un decís o sea o dio una vuelta tal que hay momentos donde para el público menos avesado dice ah este que ah este está improvisando no no está improvisando nada todo está medido todo está sabido no hay una me parece a mí ni una cosa corrida de lugar no sé tendría que pensar hay un estilo me acuerdo ahora de Vito Joe Pesci a unos actores casavetianos que la cámara es como algo iba a hablar de casavetianos no te digo que se esconden pero la cámara no existe que me siga a mí claro iba a hablar algo de casavetianos es decir bueno ese cine ese cine donde también puede estar incluido a Gresti en relación a lo que hacía en Buenos Aires viceversa ponía una cámara acá casi robando planos a mi viejo le dijo sentate ahí estás hablando con Carlos Rofe la escena es buenísima hace poco en el York que fue en hijo con tu sobrino vimos y la escena de tu viejo es espectacular es muy graciosa es efectiva son todo putos son todo putos que habla con Rofe con Rofe es espectacular bueno en ese lugar Rofe me encantaba Rofe me encantaba o sea me gustaba lo que hacía o bueno hablando de esta peli Mirta Buznetti por momentos tiene momentos que a mí me parecen geniales y es otro estilo pero también es recontra consciente Mirta o sea te gustaría te gustaría un poco de esa conciencia sí recontra ir hacia esa conciencia recontra sí 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 porque me doy cuenta que cuando yo me paro a más más como director en algunas escenas que he dirigido en pequeños digo ponés la cámara acá y yo quiero que el actor esté un toque más en esta relación más ilíptima Evar Aguila es otro de los que van bien con la cámara Leonardo que consciente recontra yo hice yo laburé en algún corto con Leonardo y después hicimos una escena en Días de Vinilo que es espectacular la escena es buenísima es muy de toco para mí es un mejor laburo que de Leo de él haciendo de él genial en versión forro genial no lo podía mirar boludo en algún momento decía me tiento me tiento estaba metidísimo en personaje y vi esto y esto igual tiene que ver también mucho con la experiencia y con el recorrido te voy a hacer una pregunta muy de convención de historieta pero que me divierte como decime las diferencias como si fueran gente del mundo físico real que hay entre el personaje de Soy tu fan y Juan Perulla diferencias que haya diferencias vos como actor que los conoces diferencia entre ellos dos porque uno podría decir que son personajes de una misma góndola o dentro de tu abanico pero que vos de alguna manera conoces y que decís no no este tipo es más así y este tipo es más asá porque son tenaces los dos los dos tienen algo de negación de la realidad yo los encuentro diferentes pero quiero saber vos donde te paraste distinto para entender a uno y al otro uno tiene un ego Juan Perulla Juan Perulla tiene un ego inmenso que también tiene tiene que ver con discusión seguridad es un negador es un insistidor profesional sí compulsivo además así va logrando lo que logra el otro también no tiene filtro o sea no tiene filtro pero ese tipo más bueno Nico el otro pero ese tipo más bueno absolutamente purito Juan tenía en Juan hay resentimiento no no maldad hay resentimiento que lo lleva a no es maldad no es que planea voy a pegarle una piña pero a veces en su resentimiento termina termina haciendo cosas o diciendo cosas absolutamente fuera de lugar el otro no tiene resentimiento el otro es puro el otro había una escena que yo hice que era medio que fumaba porro creo con Miguel Zabaleta en una escena que Miguel hacía creo que el padre de Dolores y se ponía a bailar mi personaje y Dolores también era buenísima el personaje Charlie Charlie era divina era re buena divino era re contra puro ese programa en el relato no no por lo menos al aire por lo menos al aire absolutamente pero el personaje de Soy tu fan para mí era puro no había maldad no había especulación y no había un objetivo más que decirle a ella la amaba ni siquiera quería la correspondencia a ese amor no era yo te muestro que estoy enamorado porque no lo puedo evitar y aparte porque ni siquiera existe en mí la idea de poder evitar ¿por qué voy a evitar decirte que te amo y que sos la más hermosa del mundo? Juan en ese sentido era más maquiavélico sin llegar a ser maquiavélico y te hago una pregunta también ya una pregunta que te puedo hacer porque soy tu amigo porque por ahí alguien no podría porque son personajes Perulla y Nico llamados para ser hechos por un feo o sea vos sos distás mucho de ser un feo y cómo se hace eso cómo digo se trabaja de lindo entonces digo trabajaste de lindo un montón de tiempo fuiste modelo lo entendías cuando empezaste a laburar cuando empezamos a trabajar trabajaba de lindo digo cómo se esconde eso o cómo digo porque no es menor uno si hace un casting si lo tenemos que hacer nosotros ahora diríamos no no bueno tráeme a alguien que pareja un loser que crea que nunca se va a levantar a Fonsi que crea que nunca se va a levantar a Mechioviedo digo a mí lo que me pasa siempre esto me pasó en general en la vida perdón y no se ven lindos nadie diría que Juan Perulla es fachero y sos vos igualmente no es que tienes una máscara o el pingüin de Colin Farrell a mí lo que me parece a mí los personajes que más me atraen de ver de ver en pantalla como espectador son los perdedores siempre hay algo que me fascina del perdedor del luchador del que la al que no le salen las cosas me aburre mucho el héroe y Juan a la vez igual es un héroe no 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 termina siendo un héroe es un héroe claro ahora no hay nada que me divierta más a mí también y esto tiene que ver con 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 mis propias inseguridades con creo en en ambos proyectos más más en Juan donde había algo físico de entrada que apareció el primer día que dijeron acción y yo bajé los los hombros no sé por qué el andar de Juan sí está basado lejanamente en cómo camina una persona que conocemos sí exactamente no mueve por lo menos sus brazos no mueve está basado en el andar de una persona que conocemos hace muchos años muchísimos años y que ya había reparado en su andar sí listo pero yo no me di cuenta el primer día lo único que dije es a este le pasó la vida por encima y me interesa y esto a esto iba a mí me interesa y hace poco me encontré con una persona y era el ejemplo concreto no de Juan pero de esta esta clase de persona de la que hablo me mata la persona que ves en sus a sus 50 60 que no pudieron ser lo que querían ser que no pudieron sacar la luz que no pudieron animarse si no estamos hablando de éxito en términos frívolos no 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 que no pudieron coger como les hubiese gustado coger que no se ponen la ropa insatisfacción en todos sentidos claro y terminan usando siempre los mismos timbos de siempre los mocacines porque no se animaron a romper conocerse claro y Juan había algo de un pibe que de un determinado tipo de actor se rindió en un momento se rindió está caído y me interesa eso me gusta eso una biblioteca vencida o sea claro los libros vencieron el peso y quedó así recontra por eso y ahí ahí me parece que está lo lindo pero justamente lo lindo es que esa gente no se animó a ser lindo a ser linda pero no físicamente hablo de de mostrar su luz entonces termina como ahí está el resentimiento también bueno pero es un muy difícil eso es como en contra de bueno una vez una vez igual cuando íbamos a estrenar la segunda temporada yo dije que para mí todo contra Juan era un programa súper serio muy trágico también recién hablaste de la tragedia griega era muy trágico un pibe que tuvo éxito y lo perdió un pibe que se le está desarmando la estantería un tipo que camina para abajo un tipo que no le puede decir a la chica que ama que la ama y de un diario no me acuerdo de qué diario fue dijeron hoy estos y como que queriendo hacerse los serios cuando es una comedia liviana para mí no era una comedia liviana era liviana porque es una comedia el tono claro pero lo que estábamos contando era triste tu personaje o sea tuvo un hijo chino y no lo repodía reconocer a su novia la embarazó otro y estuvo toda la temporada negando que había sido engañado o sea son personajes terribles si te digo tres escenas que te gusten mucho tuyas en cine cuáles se te ocurren tres momentos a vos no necesariamente que fueron un hit que son pequeños momentos esos pequeños momentos sutiles que por ahí de tres películas que hiciste todas estas setenta y pico te gustan mucho una me cuesta tres o ya son un montón cinco bueno no hay una de nueve reinas que fue porque porque yo venía bueno yo hice el 80% de la peli sin poder doblar la rodilla izquierda si si la famosa anécdota que de hecho está en el making en el DVD si si está la caída que te van llevando en andas cuando van corriendo en Puerto Madero que te llevan en andas te arrastran bueno hay una escena después de estar con Elsa Berenguer que nos que nos forrea y nos dice que las estampillas si las estampillas yo lo agarro a Ricardo contra un auto donde él me pide la plata él me dice bueno vos tenés ahorrado no sé qué y le digo hasta que lo dijiste y lo agarro lo tiro contra un auto y él le dice que te pasa es en el pasaje entre la iglesia y al costo del cabana esa escena que era muy difícil porque a mí me dolía mucho la gamba porque de hecho yo en la primera toma lo tiro a Ricardo y le pego con mi rodilla al auto y se me empieza a venir la herida y empieza a sangrar mi rodilla entonces era como un trabajo contra contra los contratiempos era como son todos contratiempos la gente pasando mal el tiempo la luz se nos va a todos una escena después de una película que hice con Borenstein que hicimos con Marcelo Mazzarello una salida un cuento chino no la suerte está hecha la suerte está hecha la primera película ah claro el cuento chino no pero la escena la escena funcionó una escena que nos peleamos también y después hubo una escena improvisada que no sé yo no me acuerdo ahora si quedó si creo que quedó un pedazo que improvisamos con Benicio del Toro que estábamos hablando en un rincón tirado estábamos hablando de nosotros estábamos hablando de Valeria Golino estábamos hablando del festival de San Sebastián de anécdotas personales de él y mías y de pronto veo que aparece Soderbergh con Gregory Jacobs que era el asistente de dirección que fue el director además de criminal de la remake de Nube Reinas y aparecen entre los en unos fardos de pasto que había y empiezan a grabarnos y Benicio lo mira y Benicio medio como que me hace sigamos hablando improvisemos y era una escena que Soderbergh quería improvisar sobre el Che Guevara con Ciro Bustos que era el personaje que interpretaba yo un personaje real pero me gustó porque era el segundo día mío de rodaje y es como setea todo un tono eso o sea es como una bienvenida muy muy auspiciosa bueno con un elenco Matt Damon Benicio y a mí me relajó hay algo que quiero que cuentes como se pueda contar porque un poco me parece que te define en varios aspectos que fue cuando De Niro te recordó de Iguinó por el fuego y estabas haciendo ser urbano a los 5 días 4 días no me acuerdo como un péndulo muy difícil muy difícil una diferencia de presiones de altura de realidades muy difícil de manejar contá un poco como fue eso de pasar de che vos sos el de en realidad en Iluminados por el fuego bueno esto fue Iluminados por el fuego fue 2003 2004 y 2005 se filmó en 3 años yo estaba haciendo ser urbano estaba en una etapa muy difícil porque lo que yo veía en ser urbano era un día iba a la morgue el otro día iba al hospital el otro día veía la madre del paco cáncer madre del paco y yo en ese momento además estaba tomando mucha merca era como todo todo era complicado y yo llegaba a casa agotado de hecho me pasó un día hay un capítulo que terminas vomitando el de la ambulancia que terminas eso quedó salió al aire si 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 y hubo un día que yo vi como se comían unas ratas en un sector del delta ese día yo terminé de grabar y vi como estaban comiendo ratas porque no había morfín y yo llegué con la lancha al puerto de tigre me tomé me subí a un remis que me llevó hasta mi casa yo vivía en florida en vicente lópez agarré el auto y me fui al faena y terminé a las cuatro horas estaba viendo a luis alberto espineta en primera fila tomando champán con la gente yo decía uff boludo vengo de esto y estoy acá y esto pasa como hago con todo esto en la cabeza y la noche de De Niro que estábamos con Tristán y con Edgardo Esteban el día de la entrega de los premios del del Tribeca nos habían mandado a la mesa 800 más o menos como cuando fuimos con Montaña Rusa que nos dieron la última mesa nos habían dado la mesa 3 pero nosotros no queríamos estar cerca de la gerencia del canal porque queríamos ser lío entonces nos cambiaron la mesa 64 que era donde estaba el carro que hace la grúa no sabíamos si estábamos al aire no, no, no supimos nada a nosotros nos habían dado en un teatro chino que había en un centro chino en un espacio chino nos habían dado la última mesa al lado de la cocina donde entraban y salían los mozos dijimos vamos, ¿qué estamos haciendo acá? la proyección de Nueve Reinas de Iluminado por el Fuego habían ido ocho personas dijimos esto esto es para atrás y en un momento pasa Scármeta que era uno de los capos del jurado Antonio Scármeta tenía muy buena onda yo ya lo conocía de festivales me hace como una cara que yo digo me quiso decir o que está todo bien o que nos vayamos hizo como una cara que no terminé había un código en la cara pero digo no sé si es que ganamos el premio terminan entregan estaba Lucy Liu estaban todos entregando premios hasta que dicen bueno el último premio lo va a entregar Robert De Niro que es mejor película ya literalmente como secándonos y levantándonos para decir nos fuimos y dicen bueno the winner is blessed by fire grito no sé qué vamos caminando y mi última imagen es subiendo al escenario yo subo último y veo la cabecita de Niro que es un tipo no muy alto al lado de Tristan Bauer que es enorme que Tristan lo estaba como ahorcando pegándole muy fuerte y De Niro queriendo escapar hablo yo primero porque no hablaban inglés de Tristan y Edgardo digo agradezco al público al jurado no sé qué me paro atrás mientras Tristan y Edgardo hablaban y me paro al lado de Niro y De Niro dice esto como que había felicitado por la película pero que para él Nueve Reinas había sido la había visto dos veces esto es lo que me dice él en esos tres segundos que tenés y yo digo me está hablando de Niro de la película Travis me está hablando claro de hecho se me pasaban todos todas las imágenes posibles adentro del taxi como por qué estoy viviendo esto y por qué no tengo a alguien que sea testigo de esta situación pero fue hermoso fue hermoso fue un momento pero volvés y tenés que volver a ser urbano y digo como esas diferencias está bien que hay toda una historia que la contaste mil veces que tiene que ver con adicciones y digamos que iba en paralelo a esto pero más allá de eso yo tengo una pregunta que es digo y a lo mejor es un tanto metafísica o mágica eso toca eso es algo que nos toca pasar a cada uno digo sos de la poca persona que conozco que está como preparada para esa diferencia de presión yo te conozco de muy chico y te vi pasar muchos momentos y pararte adelante esos penales tan distintos hablar con un héroe como Spinetta y hablar con una persona que no conoces y que tiene digo y también y también cuento esto que es inédito te vi una capacidad de reacción ante la tragedia un chico que se cae en una pileta o alguien que se cae o una capacidad de reacción que no sé si viene de algo familiar o de crianza que no la vi en nadie entonces digo siempre te pongo ejemplo en el sentido ¿de dónde viene eso? ¿qué sentís con eso? yo esto que decías termina termina ese glamour de lo de Tribeca Nueva York Primer Mundo Times Square De Niro claro vuelvo a Buenos Aires estoy en la misma 1-11-14 estoy en la misma 1-11-14 viendo la situación viendo lo alejado que está el resto del mundo no solo de Nueva York un premio sí, sí, sí un premio ¿qué es un premio? un premio sobre todo ¿qué es un premio dentro del arte? digo yo estoy acá y ahora estoy viendo esto donde no hay premio el premio es si comes a la noche que es como que ni siquiera debe ser un premio es un bueno lo que debería ser un derecho claro ante esto lo que me pasó siempre lo que pasa es que hubo un momento donde no fue tan claro más allá de que yo iba y venía entre esos dos mundos donde paradójicamente a mí me tomó más el lado de no, no no quiero el champagne no quiero el premio no quiero el el aplauso pero no el aplauso externo me refiero a ese lado del mundo el más luminoso dije nada vamos a quedarnos de este lado porque este lado la están pasando mal de verdad del otro lado también y de los dos lados a veces hay como una cosa un poco difusa pero digo te podés desencantar en ambos lados claramente claramente o podés encontrar virtud en la mitad del Martín Fierro y conmoverte lo que digo y esto lo hablábamos muchas veces pero este lado el luminoso lo hago así lo hago irónicamente hablando con gente que ha estado de verdad en la cima del reconocimiento del aplauso de la premiación sea Diego sea Luis Alberto Benicio Matt Damon cualquiera de esos que son pesados en su rol había algo donde yo veía una imagen o sea donde ahí donde está el glamour el aplauso el éxito la estatuilla no sé qué hay un momento donde decís no es nada es como efímero es muy efímero eso lo que quiero decir es me impresionó ver en determinados momentos en determinadas entregas de premios al premiado número uno de la noche solo en la mesa y digo mira eso esta es la foto acaba de ganar un premio deseado seguramente y codiciado durante toda su vida y miles de personas ahora y está solo ni siquiera con el premio entonces redondeando esto que vos decís del i de vuelta hoy prefiero como este medio que es la unificación y la unidad de todo eso se hace cargo de lo que uno quiere y también de la conciencia es difícil ese equilibrio muy y con tus hijos ese equilibrio bueno lo tengo hoy siento que el rol y esto es real porque si no también puede parecer ahora acá contamos esto y en realidad después sale se apaga la luz y todo cambia es el rol que más me interesa de todos o sea y ahí también tiene que ver con la actuación y con la verdad y con la luz y la oscuridad y a veces la pifió y no hay corte va de vuelta es la pifié la pifié con un consejo la pifié con una reacción la pifié con un no la pifié con un sí pero es el rol que más me está gustando y cuando veo la devolución de ese público que es también el que más me interesa todo contra Juan la primera temporada la primera temporada termina diciendo Juan que uno puede estar haciendo una obra y puede tener un teatro de mil personas y puede haber 999 aplausos pero si hay una butaca vacía y justo desde la persona que vos más querés los 99 999 aplausos pierde un toque de sentido si esa persona que vos querés que esté no está la segunda temporada termina diciendo que el teatro puede estar vacío pero que si hay una butaca y esa butaca es la persona que vos querés a la que le estás regalando tu actuación y esa persona te devuelve un aplauso algo tiene sentido cuando tenés hijos esas son las butacas las dos butacas a mí me importan son mis hijos porque yo podría estar ganando premio saliendo ganando guite no sé qué pero si ellos dos no me la aplauden el día a día de mi vida o por lo menos no me lo reconocen y dicen este es un chanta no tiene sentido nada pero de verdad no tiene sentido nada para ir cerrando algunas consideraciones generales sobre el cine en general si yo te digo tu escena favorita de la historia del cine yo sé que es muy difícil pero la primera que te venga a la cabeza un momento un momento que te encante de una película a veces subo hay como no 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 pero por ahí porque bueno pero Bobby Perú Bobby Perú Bobby Perú de Wilder Heart me parece una una gloria el otro día subí porque me parece hermosa una película de los hermanos Coen Racing Arizona el final el final el sueño que cuenta lo último que dice Nicolas Cage es Maybe Utah está soñando él está yendo al futuro una música hermosa Carter Gulliver que está todo hermosa sueña el futuro posible que podrían haber tenido con ese hijo y con Holly Hunter sí pero después me voy a Nathan Junior si Nathan Junior se los acuerda ellos sí después hay escena de no sé Michael Caine y Steve Martin en dos pícaros sinvergüenzas que le pega le pierna la pierna para ver si siente y el otro está actuando Steve Martin llora llora y se ríe porque le duele esas escenas esas escenas para mí son todo yo las puedo las puedo ver una y otra vez una y otra vez puedo ver esas mismas escenas y de hecho lo hago o Philip Z. Moore Hoffman en el auto diciendo fucking I'm an idiot fucking idiot o escenas de happiness de Todd Solons muchas en happiness muchas muchas escenas en happiness porque me parece una película durísima durísima y no puedo parar de reírme entonces muy dura pero muy graciosa Gastón gracias por haber venido a California Secreta no sé si querés mandar un saludo o algo no quiero solo entender cuántos en cuántos programas tenés en este momento otro Joaca y en otro más nada más solo dos solo dos no y soy columnista en otro pero no 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 libros y películas sí pero no no pero este es como el programa de cine eso nada más será lo único nada más no y después mandar un beso a todos los que me quieren y a toda la gente nos hemos divertido en Montaña Rusa mucho mucho está cumpliendo 30 años Montaña Rusa sí y tenemos que mandar un par de mensajes en el chat sí sí ya resolveremos gracias eh a vos hasta la semana que viene como doctor no 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 Gracias por ver el video.